Nosotros representamos en conjunto con el compañero Tato Orellano, que no es el viceintendente y que no le quitaría, digamos, la autoridad que corresponde, que obviamente ya sabemos que ha sido desplazado, prácticamente no ha tenido en cuenta, y no nos sorprendería que no se nos tenga en cuenta ahora. No hay entonces una lista de unidad, no hay una única lista. No, no hay una lista de unidad porque nosotros nunca llegamos al consenso, no se nos consultó, al contrario, nosotros siempre estuvimos predispuestos y quien más o menos ha seguido nuestro trabajo sabe que nosotros siempre buscamos la unidad, siempre apostamos al diálogo, algo que nunca pudimos lograr porque están acostumbrados con esas políticas ortodoxas de que hay que callarse y obedecer y no es así porque la política se crea bajo el debate, bajo un objetivo en común y acá el objetivo común es la gente y nosotros tenemos que representar a los afiliados. Así que en principio, ¿la posibilidad de que haya una lista alternativa, una segunda lista, la lista oficial? Sí, surge la posibilidad obviamente porque la gente te lo pide. En 2015 tuvimos el apoyo de la mayoría de los afiliados, así que estamos seguros de lo que estamos diciendo, pero bueno, no somos tenidos en cuenta como en un montón de ocasiones más y seguimos siendo ninguneados porque esa es la palabra, ninguneados, se nos falta el respeto como referentes de línea y bueno, si prosiguen con esto, bueno, nos vemos obligados así a presentar una lista paralelamente también para generar una interna. ¿Y quién la encabecería? Con el compañero Tato Orellano hemos debatido y bueno, posiblemente la lidere yo por una cuestión de que también compartimos con el compañero esto de que las mujeres no han sido tenidas en cuenta. Ya en 2019-2020 se promulgó la ley de paridad de género y no solamente se exige el 50% de participación política en las listas de las mujeres, sino que se respete un binomio. Si a la cabeza va una mujer, el que sigue es un hombre y así intercaladamente. Yanina, yo sé que a veces es difícil precisar cuestiones que, no sé si quedan en invisibilidad, porque más allá de que te guardes un mensaje o que tengas un chat, la justicia a veces no suele tomar esas cuestiones como válidas. ¿Pero hay presiones? ¿Recibís presiones? Sí, presiones se reciben porque, como te dije, principalmente... ¿Locales, fuera de la vela? No, vienen de arriba. Sí, lineamientos supuestamente de mayores autoridades que me bajaron, digamos, bajaron el supuesto lineamiento de que si no llegamos al diálogo o si no vamos con ellos, que nos olvidemos de un montón de cosas y no es así. Creo que estamos en democracia y la verdad que me llama la atención que un partido como el justicialismo esté siendo tan autoritario, porque no es así. Aparte, como dije siempre en algunas oportunidades, el PJ nació para crear derechos y más que nada la participación activa de mujeres y jóvenes, que es lo que nunca se vio en política. ¿Y ese marco, hay lugar para el diálogo todavía a nivel local? ¿Te sentarías con Juan, con Gabriela a discutir una lista de unidad? Yo los he llamado. Ellos dicen que no los hemos llamado y eso. Yo hablé inclusive cuando me enteré que estuvieron reunidas tres personas. A la hora sale la noticia de que Gabriela es la candidata. ¿Cuál fue el aval que le dieron los afiliados? No sé, creo que fueron esas tres personas nomás. Y yo los llamé a Juan el sábado y él supuestamente no sabía y supuestamente iba a hablar con Gabriela para que tratara de cesar esto y llegar a una mesa de diálogo. El lunes, obviamente, fue masivo, como acudieron a todos los medios. Y bueno, obviamente mi bronca porque yo soy una persona de que cumple con la palabra y espero lo mismo de los demás. Obviamente que con Barrio Nuevo no sería la primera vez que no me cumple con la palabra.